Considerado uno de los mejores guitarristas de la Argentina, el señor Walter Giardino, a quien tenemos del otro lado. Walter, buenas tardes. Hola Coco, ¿cómo va querido? ¿Cómo anda amigo, bien? Bien, bien, bien. Otra vez saliendo a las... Esto es parte, ya usted con tantos años en la industria, esto es parte del laburo, ¿no? Uno tiene que salir a contarle a la gente el nuevo material. ¿Es algo tortuoso para vos, en la parte esta de las notas, o la vivís con tranquilidad? ¿Alguien te contó algo? No, no. Sos brujo. Te cagaste a trompadas mucho con algunos periodistas, ¿no? No, yo la verdad que... Hay de todo, hay de todo. Lo intuí, lo intuí. Sí, sí, no, hay de todo. O sea, hay notas que te querés ir corriendo, otras que te divertís, pero bueno, la verdad que es lo que mejor me llevo, digamos, con esto, a revolucionario con la guitarra. Por supuesto. Pero vos también tenés un concepto, Walter, que ha sido maravilloso para mí, digamos, ¿no? Esto quizás la gente no lo viva tanto, no tiene por qué vivirlo. Que vos tenés un concepto de la música como un hecho muy profesional, digamos. Siempre te has manejado extremadamente, de una manera extremadamente profesional, brindándole a la gente también unos shows de un nivel de calidad que quizás hoy ya no llamen quizás tanto la atención porque ya marcaron una tendencia. Pero en una época ir a ver a Rata Blanca realmente era un despliegue de... ¿Crees que eso también marcó la diferencia en cuanto a las demás bandas para haber perdurado durante tanto tiempo? Sí, yo creo que todo en su conjunto hace algo, ¿no? Que tiene un peso específico que, bueno, puede marcar una diferencia. Yo creo que Rata lo más importante que tiene es la música, básicamente, que, como dijiste, yo siempre esto me lo tomé en serio, pero quizás más que del lado profesional, que también me lo tomo en serio, es de un lado, digamos, vocacional, ¿no? Militante casi. Claro, yo soy muy músico, digamos. Eso a veces me corre en contra o me juega en contra porque los tiempos que corren hoy se ve que la gente más se identifica que admira, ¿no? Muchas veces a los músicos. Es cierto. Los personajes a veces se comen el talento. Pero está pasando, pasa en general, no solo en la música, ¿eh? Está pasando como una masificación de los medios que generó mucha identificación y se paró, es verdad, lo del talento, ¿no? Porque hay mucho, digamos, esta cuestión, digamos, de los medios y de las viralizaciones y de la aparición constante de bandas, figuras, actores, actrices, nombres, fotos, también como dispersa un poco, ¿no? Sí, pero la calidad es el problema. La calidad, claro. Totalmente. Digamos, y no hablo de lo que está instalado ni en contra, ¿no? Qué sé yo, cada uno de comer lo que quiera, ¿no? Seguramente. Todas las mañanas. Pero digo que la falta de posibilidad que tienen las cosas que están hechas desde otro lado, porque la gente se da cuenta cuando toma un vino bueno y uno te trae. O sea, digamos, son dos sensaciones muy diferentes. Todo pasa lo mismo. O sea, si vos tenés un músico adelante que, bueno, que hace algo, que puede ser simpático, puede ser, no sé yo, rebelde, no sé, en un montón de aspectos que el rock a veces, bueno, digamos, viene con todas esas cuestiones. A un músico que te emociona, ¿no? Cuando toca, y son sensaciones muy diferentes. Y la gente se da cuenta, ahora, si, digamos, los medios, digamos, van directamente, ¿no? Al asunto este, que es como, es como un ambiente, es así, ¿no? O sea, o sos parte de este asunto, ¿no? Y realmente nosotros, quizá en los noventa, cuando íbamos a Ritmo de la Noche, en su momento, en su mejor momento, lo veíamos como algo que estaba bien, que era correcto, ¿no? Era un programa popular de televisión que estaba lleno de artistas, y nosotros éramos el artista de rock metálico, el diferente. Claro, pero, ¿por qué hoy haces una crítica de haber estado ahí en ese momento? No, 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 diría que hoy no iría ni loco. Ah, ok. ¿No irías a Showmatch a tocar tampoco? No, no, no. ¿Y por qué? De ninguna manera, ¿por qué no? Porque no me identifico, hoy no me identifico con el perfil, digamos, ¿no? Que es precisamente lo que estamos hablando, pero no lo digo desde un lugar peyorativo. No, 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 se nota que no estás hablando de un lugar peyorativo, estás haciendo una descripción de una realidad, nada más. También hoy estás parado en otro lugar, ¿no es cierto? Por distintas cuestiones, por instalado, porque uno va eligiendo con la edad, hay cosas que decís hacer lo que de verdad le importa. Yo te quería preguntar justamente, después de 28 años de banda, ¿quiénes lo siguen, digamos? Si hay nuevas tandas de metaleros argentinos, de pibes metaleros, si se renovó ese público, porque el público de Rata, como el de otras bandas, pero también especialmente en Rata, es muy fiel, es muy seguidor, pero me interesaba saber cómo funcionan los pendejos con el metal, ¿no? Yo creo que, mira, lo que pasa con Rata estaría bueno que, yo siempre digo lo mismo, digamos, mi trabajo es tocar la guitarra, tener una buena banda y hacer buenos discos y buenas canciones. Creo que el periodista tendría que, además de trabajar, si trabaja periodista, además de buscar el negocio, también tendría que, digamos, hacerse el programa por qué sucede con las cosas, ¿no? O sea, buscar, digamos, en este caso, una banda como Rata, que es una... Tratar de explicar los fenómenos. Tratar de explicar los fenómenos, ¿no? Porque los pibes, o sea, vamos por partes, vos lo que me preguntás es si hubo renovaciones, o sea... Claro, si hay nuevas, si los pibes, claro, si tienen, además del público ancestral, digamos, si hay nuevas tandas de pibes. Mirá, si hay algo impresionante, o sea, si hay algo que me impresiona de esta banda, y que es bastante curioso, es que nosotros seguimos viendo pibes siempre, ¿entendés? En nuestros shows. O sea, toda la parte de adelante son los pibes que están apretados contra la valla, pidiendo una púa, gritando, llorando, o sea, claro, o sea, digamos que esa parte, o sea, no creció con nosotros, ¿viste? ¿Entendés? Son los que se sumaron. Es muy loco eso. Claro. Porque yo... Hay grandes artistas, grandísimos artistas, que yo admiro muchísimo en el mundo que, bueno, que he tenido oportunidad de ir a su concierto en, no sé, en Estados Unidos o donde hayan tocado, y que su público mantiene más o menos la edad, ¿no?, promedio de su carrera, ¿no? Claro, claro. En el caso de Rata no pasa eso, o sea, hoy vemos chicos y chicos, más chicos, o sea, de lo que nosotros nos imaginábamos, y chicos quizá de 10 años, 11 años, que descubren el metal o que descubren la rata. Y esa parte está buenísima, porque eso se replica en todos los países donde vamos. La gente no sabe lo que es esta banda, no tiene idea en Argentina lo que es esta banda, pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que todo esto a veces tiene que ver con esta mentalidad argentina, que sería digna de un estudio sociológico. Claro, pero que hace que ver que, no sé, un video, un playback de Easy Deasy, no sé, en el programa de, no sé dónde, de España, que es una risa, sea bueno y el de Rata Blanca sea malo, porque, no sé, estaba acá en Argentina, ¿viste? No decir para flaco, o sea, son dos playbacks, o sea, uno dice, la banda más grande del mundo para mí, o sea, la banda de rock más grande del mundo, y nosotros, o sea, ¿cuál es el pecado nuestro y el otro que no lo tenga? O sea, y todas esas faltas objetividades a veces, bueno, generan que te pierdas en un tiro. Por eso a veces uno le dice, bueno, chau, me retiro, me voy a hacer lo que yo sé, y bueno, qué sé yo, que entienda que... ¿En qué lugares del mundo hoy Rata sigue siendo un fenómeno? ¿En qué lugares sentís que la jugás de local cuando viajas? En todo, lo siento, que lo diga de agrandor y nada, pero vamos a tocar a Perú, o no sé, hacemos cuatro shows, vamos a tocar a Paraguay, hacemos tres, venimos a Paraguay, por ejemplo, no sé, o sea, me dice que la primera banda es internacional, entonces estoy a Paraguay que hace tres shows seguidas. Claro, Rata Laca está fuerte en Latinoamérica. Sí, históricamente. Pero pensé que quizás había algún país que era un poco más fuerte, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay países fuertes, digamos, por población. Sí, claro, por mercado, por mercado, pero por fenómeno, vos sentís que en todo lado donde van pasa la misma devoción. Sí, sí, total. De todo lado la gente, o sea, se tiene entregadísima y de a miles, viste, o sea, eso está bueno. Igual, del 2000 a esta parte, ¿qué bandas escuchás? O sea, no que las vengas escuchando de siempre, ¿no? O desde antes. De los nuevos. De los, digamos, de los nuevos, entre comillas, ¿no? Porque ya estamos en el 2015. Pero los últimos 15 años, ¿qué bandas aparecieron en tu vida? Para mí las bandas que aparecieron fueron muy pocas y realmente anecdóticas. Yo sigo escuchando la misma música que siempre y hoy, digamos, mi hijo escucha la misma música que yo, digamos, como referencia. Porque si no, lo cagamos a palo. No, supuestro. Sí, porque somos así. Pero puede elegir el nene. Se va, claro. Que escuche lo que tiene que escuchar. Mierda. Eso lo decían de nosotros. Claro. Pero será por primera vez en la historia de la música, me imagino. Pero por primera vez en la historia de la música, que los padres y los hijos están, digamos, con cuerda en la música que escuchan. No hubo el salto tango rock, ¿viste? Que nosotros sí lo curtimos. Pero aparte algo muy loco, porque los pibes llegan ahí en general, no porque se lo digan los viejos. Llegan ahí por internet, ¿no? Por internet. Pero se sube tu hijo a tu auto y te pone y dice, viejo, voy a poner un CD y te pone uno de esta ambiónica. No, no le pone. No, no, no es mi hijo, se subió otro. O voy a hablar seriamente con la madre. Pido el ADN, ahí levanto la mano y pido el ADN. Paso seguido se va en bondi. Ahí pido el ADN. Por ahora, por el nacho de algunas cosas más, era mi hijo. Yo estaba totalmente seguro, pero si pone esta biólica. ¿Con quién te estás juntando, nene? Estamos en un quilombo. No, bueno, perdón. No, que no lo tomes más. No, no, no siguen. No, no, por no. Es una broma, es una broma. Bueno, les esperan una larga gira todavía, por lo menos hasta noviembre. Madre mía, ¿eh? Sí, esto recién empieza. Esto recién empieza, después viene el verano. Venimos, además, el año pasado que hicimos más de 80 shows en el año por toda Latinoamérica, Estados Unidos también. Qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Es mucho 80 shows, chico. Es mucho. Es uno de tres, cuatro días. Bueno, pero Viviquín se murió haciendo 200 shows al año. Sí, sí. Claro. Y con 90 y pico y con todas las... Y de viejo, que es lo mejor. Es lo mejor, claro. Claro, exactamente. A vos te gusta, vos sos de girar. Te gusta la movida. Me encanta. Claro. Me encanta. Yo creo que, o sea, a veces pienso cómo hay artistas que pueden tocar dos o tres veces por año. O sea, yo no solo me vuelvo loco ya, sino que, digamos, me echarían las patadas de cualquier lado. De tu casa. Claro, no te aguanta nadie. No te aguanta nadie. Porque no me aguanta nadie. Claro, empiezo a caminar por las paredes porque, o sea, es como una droga, ¿viste? Claro. La verdad, es que los momentos de música, las previas y, ¿qué lees yo? Además, está bueno, ¿viste? Digamos, los viajes son duros, ¿viste? Porque hay que mover. Claro, una gira por... O sea, tocar en Latinoamérica no es tocar en Europa. Claro, claro, claro. Todo mucho más cerca. Claro. Ya tocar en Argentina. Los kilómetros en Argentina es... Ya tocan en Argentina. Pero yo disfruto mucho, ¿sabes? O sea, tocar en Argentina me gusta mucho porque, ¿qué es eso? Me gustan los lugares, me gustan la gente. O sea, obviamente le disfruto mucho de llegar a un lugar, ¿viste? Y irte a comer, qué sé yo. Hay un par de tonterías que parecen, ¿viste? Que no son importantes, pero que, bueno, vos también lo sabés, ¿no? Sí, vivo girando, vivo girando. Sí, sí, sí. Y sabés que a veces la ruta, la tranquilidad de la ruta, a veces, o sea, a veces bueno, pido que, no sé, combis en vez de aviones, ¿viste? Porque llega un momento que los terminás odiando, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo el protocolo, ¿viste? Sacate esto, sacate la zapatilla. Bueno, llega un momento que los odian, entonces quiero disfrutar de todo. Pero la verdad que sí, que me gusta mucho. Me gusta mucho tocar, me gusta mucho. Qué bueno, bueno, entonces todos los que tengan ganas como para, nada, disfrutar de una noche maravillosa, en principio el 12 de septiembre, digamos, ¿no? Después veremos qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Pero, claro, vamos a tomar esto un poco como punto de partida ahora, porque faltan nada más que dos semanas para poder disfrutar de Tormenta Eléctrica, el laburo de Rata Blanca, ¿no? Así que, nada, un álbum muy trabajado, como suele laburar Rata, grabando afuera, no por una cuestión de esnovismo, sino porque este animalito de la música tan perfeccionista busca lo mejor para que suene como suena después el disco. Así que, la verdad, Walter, placer de escucharte, pasaremos el disco, le daremos máquina y el 12 de septiembre todo el mundo al Luna Par para disfrutar de Tormenta Eléctrica, el último laburo de Rata Blanca. Walter Jardino, aquí en Pop. Abrazo, amigo.